Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio académico. Nuestra idea ha sido convocar a una buena parte de nuestro staff de dirección y de coordinación, tanto nuestros programas académicos de la DGA, como también nuestros programas de formación integral, tanto curricular, extracurricular de la DGMU. También hemos convocado, invitado a colegas de la DGB. Y bueno, nuestra idea es, a partir de la invitación que le formulamos a Ricardo Rafael, es deliberar sobre la complejidad del análisis de la realidad. Estamos viviendo tiempos en donde la realidad cada vez se interpreta de manera más compleja. Hay que problematizarla más. Las coordenadas de análisis, de interpretación, de problematización, van cambiando momento a momento. La pandemia vino a desestructurar y a trastocar también muchas de esas coordenadas de la vida y a complejizar también algunas otras pautas más de la dimensión política y social en la que estamos. Ustedes saben que como universidad confiada a la Compañía de Jesús, estamos llamados, estamos llamadas a construir un proyecto educativo que sea histórico, es decir, que dé cuenta de la realidad en esto que hemos concebido la universidad para el mundo, que sepamos leer los signos de los tiempos y que la universidad sea útil socialmente en tiempo, forma, momento, adecuándonos a nuestra región. Hemos conversado mucho de cuáles son estas coordenadas, estas pautas de análisis político a la mitad del sexenio. ¿Qué es lo que podemos esperar durante estos siguientes tres años del gobierno de la Cuarta Transformación, que coinciden con la segunda mitad también del sexenio de Miguel Barbosa en Puebla? Bueno, siempre tenemos el reto, al ser una universidad enclavada en un entorno regional de Puebla, pero con una vocación hacia el sur sureste, de estar analizando e interpretando siempre la agenda nacional. Y esa es parte de la intención de este espacio académico que hoy convocamos. Es una invitación que hicimos a Ricardo Rafael, que empezó con Consejo de Rectoría en la mañana. Ahora tenemos este espacio académico con todas y todos nosotros y cerraremos con un encuentro también de diálogo con el claustro, con algunos colegas del claustro Humanidades, alrededor de los dilemas sobre la comunicación y el periodismo en los tiempos de hoy. Es una jornada de alguna manera completa. Entonces, bajo este dilema y este reto de ir actualizando nuestras coordenadas de interpretación de la realidad, pero también de darle más profundidad a esta nuestra identidad histórica como universidad jesuita, es que habilitamos este espacio académico del día de hoy y que tuvimos la oportunidad de convocar y de invitar a Ricardo Rafael, que ahora lo presento, me parece que es un actor público conocido por todas y todos, pero que aprovecho la oportunidad sólo para leer algunas líneas, algunos trazos de su síntesis curricular. Para mí como rector es un privilegio darle la bienvenida al Ibero Puebla a Ricardo Rafael, una de las voces imprescindibles en el análisis de la compleja y polarizada actualidad mexicana. Ricardo es periodista, académico y escritor. Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París y en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en Francia y también es doctor en Economía Política y Política Comparada por la Claremont Graduate University. Ponderado por Elmer Mendoza como un investigador acuicioso, atento viajero y escritor de primera, Ricardo es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan los libros para entender las instituciones, la institución ciudadana, El Otro México, Los Socios del Vester, Mi Reinato, La Otra Desigualdad, Manual de Investigación 3.0, Periodismo Urgente, El Hijo de la Guerra, y además ha coordinado o es coautor de libros como Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México, Los Intocables, Los Suspirantes y El México Indignado, solo por mencionar algunas de sus obras. Ha desplegado una rica trayectoria en medios de comunicación, solo menciono que actualmente es columnista de Milenio Diario, el Semanario Proceso, el Washington Post en español, es conductor de los programas Espiral, Politécnica y Calle 11, ambos en Canal 11, y No Hay Lugar Común de ADN 40. Es colaborador en las mesas de análisis de Aristegui Noticias y del noticiero Así Amanece con Leonardo Curcio. Ha participado y colaborado en numerosos organismos ciudadanos, ha ejercido la docencia en el CIDE y el Tecnológico de Monterrey, actualmente es director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco del UNAM, y se describe a sí mismo como autosubversivo de oficio, obsesivo siempre y de viaje cuando puede. Afortunadamente, hoy su espíritu nómada lo tiene entre nosotros. Esta es tu casa, querido Ricardo. Muchas gracias por ayudarnos a desentrañar la realidad, que es la principal asignatura de nuestra universidad. Bienvenido. Y la idea es que abramos un espacio en donde Ricardo nos compartirá una conferencia alrededor de las coordenadas de la realidad actual, en la dimensión política y social, pero el enclave sobre todo de cuál puede ser el papel de la universidad frente a esa realidad. Y si les parece, después de escucharlo, tendremos sin duda tiempo para preguntas, comentarios y la oportunidad de generar un diálogo con Ricardo. Bienvenido a tu casa, a Libero Puebla. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a Libero Puebla por permitirme, en esta, es mi segunda ocasión, compartir algunas ideas, algunos argumentos con esta comunidad. Hemos tenido ahora una conversación agitada sobre el presente, sobre las dificultades que está imponiéndonos la política en estos días, donde personajes, ya citado Mario Patro en su momento, alguno de ellos, el gobernador, el presidente, nos han impuesto cierto ritmo. Y desde luego, pues, que esos son temas que ocupan nuestra cabeza particular, cabezas como la mía, que se alimenta y da de comer, es análisis político. Pero la pregunta que me ha formulado Mario, que me ha permitido utilizar para abrir esta conversación, creo que nos permite viajar un poco más allá, de este barranco del presente en el que estamos metidos. No con la idea de eludirlo, pero sí de relativizarlo, de observarlo en la justa dimensión que el presente puede tener en la vida de los seres humanos. Preguntarse a estas alturas cuál es el papel de los espacios universitarios, universitarios, es una forma de preguntarse qué tipo de sociedad estamos construyendo. Vale la mano, porque ciertamente es en los espacios de desconocimiento donde uno sí se atreve a mirar el pasado, pero sobre todo son los lugares donde uno tiene no sólo la capacidad para imaginar el futuro, sino uno que otro dato, uno que otro método, una que otra herramienta para colocar en el horizonte ese faro de la sociedad que queremos ser. En ese sentido, preguntarse sobre los desafíos de las universidades es preguntarse por los desafíos de nuestras comunidades. Cada generación, yo creo que ninguna está exenta de esa arrogancia, se asume como la que vive un momento trascendental, parteaguas, único. Hay algo de vanidad en esa frase. Y sin embargo, una vez que me curo en salud diciendo esto, tengo la impresión de que en el caso de nuestra generación, además de vanidad, es realidad. Lo que tenemos frente a nosotras, lo que tenemos frente a nosotros, son disyuntivas que van a definir no sólo el siglo XXI, sino incluso el derrotero, el devenir de la humanidad más allá de este siglo. Esta afirmación se sustenta en esta realidad que hoy nos permite saber que estamos acumulando conocimiento como no había acumulado la humanidad nunca antes. Déjenme partir con este argumento. Todavía, en términos médicos, en los años 90, se habla que el conocimiento médico tardaba en duplicarse en promedio una década. Ahora, el cálculo, y estos son los seguros médicos quienes lo hacen, es que cada tres años se está duplicando el conocimiento médico. Y muy probablemente, para finales de la década, ese conocimiento médico se estará duplicando cada año. Hoy hay investigaciones que permiten afirmar que, excepto las células del cerebro, que no han encontrado todavía manera de reproducirse, casi cualquier otra célula, vamos a poder reproducirla hasta el punto de generar órganos que utilizaremos por si nos hacen falta y que estarán guardados en refrigeradores. Para el 2030, muy probablemente, mi corazón y mis riñones y mis pulmones vis van a estar guardados en una bodega congelada en caso de que los necesite. Probablemente para el 2030, el cáncer habrá sido una enfermedad superada, como superamos un día, la tuberculosis. Vamos a aprender, no en conversaciones como las que hoy tenemos, espero que sigan teniendo lugar, pero los arquitectos, las médicas, los pilotos, los cineastas, en fin, las aulas, tendrán prioritariamente la tecnología virtual para actuar. Tecnología virtual que nos permitirá vivir casi como si fuese realidad la operación a corazón abierto o el pilotaje de una nave que quizá cruce el Atlántico, pero también puede viajar a la Luna. Los métodos de educación van a transformarse fundamentalmente. Muy probablemente esta idea de que hace falta una hectárea para dar de comer a una vaca habrá sido algo también del pasado, infame, que destruyó el planeta y estaremos comiendo sin parar alimentos marinos porque probablemente buena parte del agua y del alimento va a venir del océano. Y esto me lleva simplemente a dar un brochazo de ese mundo que a ustedes y a mí nos va a tocar vivir si la pandemia y otras afecciones nos dejan en paz. Cuando ese mundo se coloca por delante, es muy difícil como generación negarse a la contundencia de que es una generación particular, especial, cuyos desafíos son muy grandes. Por cierto, ustedes son profesoras, profesores de alumnos que están muy asustados, quizá mucho más que nosotros, por ese mundo incierto que se asoma. Nuestras hijas y nuestros hijos están dudando si van a ahorrar, si quieren tener hijos, si se van a casar, si se van a sentar, e incluso si hacen pareja prefieren rentar en Airbnb que rentar con un contrato normal y confianza. El miedo por el futuro es el correlato de esta discusión que estoy teniendo. Y desde luego el cambio climático es la otra gran amenaza, sobre todo si no logramos resolverlo, ha generado una obsesión por los vórtices vitales, si me explico, por las 10. Estas ganas de ver cómo sería yo si tomo esta decisión, pero cómo sería yo mismo si tomara otra. Los famosos multiversos que están hoy de moda en prácticamente todas las expresiones de la ficción literaria, cinematográfica, podcast. Supongo que alguno de ustedes ya fue a ver esta película de Spider-Man, Regreso a casa, y si no, simplemente por la metáfora se las recomiendo. Cuatro universos posibles coincidiendo. Y cerca de la cultura pop está esta novela formidable de hace unos par de años, de Paul Oster, 4, 3, 2, 1, la vida del mismo personaje que habría pasado, sí. Pero no hay esa casualidad que la literatura esté llena de vórtices, de yes, preguntándonos si tomamos, ya no como individuos, sino como colectivos una decisión qué tipo de siglo XXI tendríamos y si tomamos otra, temiendo que no haya siglo XXI para nosotras y para nosotros. Es en este sentido que me parece que no es vanidad asumir el peso, la gravedad de las decisiones que nos está tocando vivir como sociedad. Y a partir de esta lógica, preguntarnos, ahora sí, cuáles son los desafíos de las comunidades críticas, de las comunidades de conocimiento que se generan a partir de los espacios universitarios. Porque aquí no solamente se está dando clase, no solamente se está impartiendo conocimiento, se está enseñando a pensar con el conocimiento por venir que será desbordante, abrumador. Y si el volumen de conocimiento será grande, ¿qué les digo del volumen de la información? Por cierto, muchas de ellas que no será conocimiento. ¿Cómo discernir frente a esa masa de conocimientos que la universidad debe ser capaz no de absorber, no de transmitir, sino de entregar herramientas para que la persona pueda cribar entre lo verdadero y lo falso, lo relevante y lo irrelevante, lo pertinente y lo impertinente, para que en estos vórtices las decisiones que tomemos cuando los seres humanos sean las mejores. En este sentido, quiero poner en el centro de mi conversación de esta mañana, la idea de que las universidades son comunidades críticas, sí, que construyen alrededor o dentro del claustro también, pero que irradian herramientas para la crítica de manera formal y sobre todo informal fuera de sus muros. Hay un ejemplo que a mí me gusta particularmente para explicar lo que podríamos suponer una comunidad crítica. La Revolución Francesa es uno de los grandes episodios de la humanidad y quien sabe aquella historia sabe que no habría sido posible el ideario de los derechos ahora del ser humano, entonces del hombre, sin que una comunidad crítica mucho más pequeña se hubiese arrojado a la ambiciosa tarea de escribir una incisciopedia de todo cuanto se conocía en ese momento. Justo cuando las Américas estaban descubriendo, justo cuando las fronteras de Europa se descubrieron más allá del Mediterráneo y de Asia, en ese momento hubo un grupo de personas aterradas probablemente por el futuro, por lo que esos buenos salvajes podían o no significar, por lo que esa botánica podía traer al cambio de la humanidad, por los nuevos alimentos que llegaron gracias a esa amplitud de los horizontes, se pusieron a escribir una incisciopedia. Y Herod, y Nalanbea, son esos personajes que hoy la verificamos, no hicieron otra cosa más que lo que hay que hacer cuando los universos pueden ser varios y los horizontes pueden abrirse con el tamaño con el que se abrieron en aquella época. Y esa comunidad crítica que supo contener el conocimiento, que supo administrarlo de tal manera que fuera comunicable, es al mismo tiempo la comunidad crítica que dio origen con movimiento social, que hizo que esas ideas salieran del pequeño claustro y del pequeño libro, no tan pequeño, no son los de la estropea de cada volumen, de ese tamaño, más o menos, pero de esa escritura a una socialización, a una masificación, voy a decirlo como se debe, a la democratización del conocimiento. Cómo la universidad debe ser una comunidad crítica que enfrenta el futuro haciendo de manera organizada acopio del conocimiento para presentarlo de manera masiva hacia las generaciones del futuro es quizá el desafío principal. Y no estoy usando la palabra solo comunidad académica de profesores y profesoras, sino estoy utilizando la palabra crítica en el sentido fuerte del término, es decir, la capacidad de formular preguntas principales para subvertir el orden actual, para revisar los fundamentos que constituyen la identidad de esa comunidad y para desafiar el futuro también con aquello que queremos conservar, porque éticamente, porque por el bienestar de la comunidad vale la pena darle continuidad. La crítica en este sentido se me vuelve palabra clave y sobre todo la pregunta como herramienta para la crítica. Y aquí hago un paréntesis muy rápido. La pregunta es algo que nos cuesta mucho trabajo enseñar. Afirmaciones disfrazadas con signos de interrogación es quizá lo que de manera más común encontramos casi en cualquier lado. La conversación de pareja, la conversación después de una conferencia, la conversación en clase. Enseñar a preguntar es entregar método para interrogar a la realidad de una manera tal que se produzca conocimiento. Y desde luego las preguntas que nos hagamos, más que las respuestas que obtengamos, perdón, en el lugar común, van a ser las que definirán cuál de esos multiversos vamos a poder habitar y las siguientes generaciones habitarán. Desde esta lógica, desde luego que habría una gran cantidad de desafíos que abordar. Yo me sentaré en el tiempo que me resta, solamente en tres, con el ánimo de estimular la conversación, de concluir esta primera intervención mía y suplicarles que se sumen con sus comentarios, preguntas, en fin, añadidos, para que esto pueda, en efecto, ser un ejercicio horizontal de conversación. Esos tres desafíos, diría yo, tendría que ser, desde luego, el conocimiento, el desafío del conocimiento, el desafío de la igualación de ese conocimiento y el desafío del disfrute del conocimiento y su ejercicio en condiciones de paz. Es decir, el desafío de la violencia o el desafío de la paz, como cada quien quiera nombrarlo. Y un último desafío que conecta más con el presente, pero que es necesario pensarlo, digamos, en un arco más amplio, es el desafío de lo que aquí voy a llamar la hiperpolítica, que no es concretamente la política como la conocemos, sino esta expresión del poder que justamente se asoma allá como polarizante, como destructora del espacio de consenso, como dificultad para los acuerdos y que aparentemente es la moda imperante de los gobiernos no sólo en México, sino en el mundo. Entonces, el desafío del conocimiento, el desafío de la desigualdad, el desafío de la violencia y el desafío de la hiperpolítica son los cuatro ejes sobre los cuales quisiera detenerme, a partir de los cuales creo una comunidad crítica como esta tendría que plantearse su agenda de trabajo. Comienzo con el tema del desafío del conocimiento y sí quiero ser muy puntual otra vez con otro lugar común, pero que nos sitúa en una conversación. No estoy hablando del desafío de la información, no estoy hablando de la sociedad de la información. Este avance que la revolución digital nos está permitiendo, este avance que la tecnología seca nos está ofreciendo, viene acompañado de una producción casi infinita de data, de información. No quiere decir que antes no se produjera esa información, pero hay que decirlo que hoy es mucho más barato producirla que nunca antes. Se los digo, por ejemplo, desde mi campo de experiencia, periodismo. antes, acudir por una pieza de información sí implicaba costos económicos, físicos, complicaciones, de tal manera que, si me regreso en el tiempo, en la época de mi padre que le tocó vivir la Segunda Guerra, tardaban 15 días sin llegar las noticias a ser publicadas en México de lo que estaba ocurriendo en Normandía, por ejemplo. hoy el acceso a esa información es un comodity, es instantáneo. No hay costo para la producción de la información. Por eso tenemos más información de la que teníamos antes. Por eso tenemos acceso a mayor información de la que teníamos antes. Del otro lado, la divulgación de la información también se ha vuelto casi sin costo. antes acudir a un periódico para llevar una nota que se imprimiera, que se distribuyera o llegar a una redacción en una televisora, implicaba pasar todas las aduanas posibles, pero luego que se subiera una antena que había costado mucho dinero poner y que muy pocos tenían. Hoy divulgar esa información está al alcance de un botón en mi teléfono. El abaratamiento o la disminución de las verdades de entrada y de salida para la información es el signo no de nuestros tiempos, de la humanidad y su futuro. Vamos a contar con enorme cantidad de información y en ese sentido ustedes lo saben bien, esa información estará disponible para quien quiera ser engañado y también para quien utilizando el cincel sobre la roca de granito pueda con esa información obtener una pieza de verdad o dicho en otros términos construir conocimiento. Dotar de herramientas para poder cincelar esa roca de granito a partir de métodos que produzcan verdad y no solamente información será como ustedes saben uno de los grandes desafíos pedagógicos de cualquier comunidad crítica. Ayudar a que nuestras hijas de nuestros hijos que las siguientes generaciones puedan discernir entre información y conocimiento no será tarea fácil y sin embargo hay que decirlo de eso va nuestra sobrevivencia porque saber así sea cierta si hay bien el mamut o no es lo que hizo que algunos de nuestros antepasados lograran sobrevivir y ciertamente algunos engaños de la información han llevado a tragedias muy serias de la humanidad el otro gran problema en este desafío es disminuir las barreras para que ese conocimiento salga de la comunidad crítica lo decía hace un momento con la historia de la revolución francesa para que ese conocimiento por las vías de la educación formal claro los títulos universitarios el número de créditos los posgrados encuentren densidad pero sobre todo para que esos conocimientos salgan de ese circuito y a través de la enseñanza informal lleguen al mayor número de personas posibles la obsesión universitaria de que sólo la educación formal cuenta ha sido un límite serio peligroso para colocarnos a quienes vivimos en las aulas universitarias como sujetos señalados como élite intelectual privilegiados que no merecen el estatus económico político social reputacional que tienen pero ese no es argumento suficiente para derrumbar esas fronteras el otro problema es que si dejamos que las sociedades vivan en la era de la información y no del conocimiento porque guardamos para nosotros los métodos que permiten envolver información en conocimiento nos vamos a encontrar con sociedades no sólo enfurecidas sino con capacidad voto y veto suficiente para conducir a nuestras comunidades por derroteros peligrosos es decir para no saber enfrentar cuando el mamut viene tras nosotros o nosotras tenemos hoy un país en donde el acceso al conocimiento sigue estando fuertemente limitado pero no así el acceso a los datos donde 80% de la población adulta cuenta con uno o dos dispositivos celulares le puede preguntar a Google casi cualquier cosa y sin embargo no ha recibido herramientas para poder discernir sobre esa información vivimos en una época donde el acceso a la educación formal se ha reducido fuertemente y en país como el nuestro todavía más estamos hablando de que en promedio el número de asientos que tenemos en la educación formal es muy inferior comparado con la mayoría de los países que tienen un nivel de ingreso similar estamos hablando de un país donde la educación promedio ronda el segundo año de secundaria estamos hablando de un país donde a las familias les cuesta un trabajo enorme lograr que su hija o su hijo acceda a la educación formal universitaria y peor donde se sabe que hoy acceder a la educación formal universitaria no es garantía de movilidad social porque seguimos viviendo en una sociedad donde conseguir conocidos es un elevador más potente que obtener conocimientos es decir que acudir a una universidad que te da conexiones sociales es mejor inversión que acudir a un aula donde obtienes conocimientos y las universidades donde se obtienen conexiones son las que más dinero cuestan y por lo tanto la reproducción de la discriminación en el acceso al conocimiento se vuelve a dar el acceso al conocimiento me lleva al segundo tema directamente y es el de la igualdad si ustedes revisan las encuestas de cultura política a su disposición recientes o de hace 5 10 12 años van a encontrar una constante el latinobarómetro funciona muy bien para rastrear esta percepción por ejemplo hasta 2018 60% de la población mexicana decía que esto no era una democracia o alguien que da cátedra de ciencia política podía recitarles una serie de principios democráticos que se viven en México teníamos elecciones los votos contaban y se contaban bien y sin embargo 60 63% decía esto no es una democracia la siguiente pregunta en el latinobarómetro explicaba por qué por la ausencia de igualdad porque en la lógica tradicional y miren que los griegos dejaron sembrar una idea muy peligrosa pues democracia es igualdad ante el Estado en este país eso no no lo teníamos o no lo tenemos igualdad de la ley pues desde luego que que no se tiene y igualdad ante el ágora ante la conversación ciertamente la revolución digital ha permitido aportar la sensación de que hay igualdad ante el ágora en un momento donde no hay igualdad ante la ley y ante el Estado y bueno la igualdad ante el ágora sirve para decir que eso que se está viendo no es una democracia sociedades como la nuestra y hablo de las ciudades latinoamericanas para marcarlo si han hecho de la construcción del espacio universitario un lugar que entrega acceso y privilegio pero que no logra incorporar a este segmento numeroso y abultado de jóvenes que llegaron de golpe a la vida profesional y activa la gran ventaja de un país como México es que cuenta con un número de neuronas con capacidad de producir y de agregar valor superior a la mayoría de los países del mundo esto es lo que hace prever que México se pueda convertir en una de las diez potencias del mundo nuestra fuerza laboral y su juventud es muy superior en comparación con la que se observa en actuales potencias como la alemana o la japonesa la italiana la francesa que hoy ocupan los lugares siete ocho nueve del mundo vamos a tener de aquí al 2035 famosísimo bono demográfico con enorme cantidad de talento brazos piernas pero sobre todo neuronas capaz de agregar productividad valor agregado a nuestra economía pero además el caso de México tiene otras connotaciones se trata de un país que fuerte de esta ventaja pues es vecino de la principal potencia todavía hoy del mundo china no ha llegado hasta ahí y compartimos pues no solamente una frontera de dos mil kilómetros sino una zona un borderline perdón un borderline de una tierra fronteriza como la que tienen Francia y Alemania y en Alsacia Lorena o Cachemira son estos espacios de doble identidad que se vuelven muy poderosos económicamente cuando son tratados de manera virtuosa este borderline es una de las grandes bujías en el mundo en materia de crecimiento y de producción lo cual hace que tenemos una bujía de crecimiento con una fuerza laboral muy importante sin embargo el problema serio es que muchas de esas neuronas una cantidad ingente infame inmoral la mantenemos fuera literalmente fuera de los espacios productivos lo pongo a manera de caricatura cuántas y cuántos jóvenes están vendiendo tarjetas telefónicas en la parada de un autobús o están vendiendo líquido refrigerante en alguna esquina de una gasolinería o los tenemos haciendo labores mecánicas como estar parados a un lado del peaje que tendría que ser automático esas neuronas todas dedicadas a una actividad pues subvaluada o poco productiva si yo fuese gerente de una fábrica vamos a pensar de llantas o de refrigeradores y ustedes entran a mi bodega y encontrar que ahí tengo aventadas las rondanas y los plásticos y los insumos que me dirían que no soy un gerente con capacidad de volumen productivos esos insumos pues eso es más o menos lo que hemos venido haciendo en este país incapaces de incorporar a la economía productiva a todas esas personas tenemos de un lado y este es el tercer atributo del país una industria de exportación que es sorprendente 500 mil millones de dólares anuales está produciendo si la economía mexicana fuera un avión el motor del avión principal es la exportación y todo lo que de ahí deriva principales exportadores de pantallas planas o de refrigeradores en el mundo ya buena parte de nuestra famosa maquila se acuerdan la textilera hoy es valor agregar un 80% por cierto frente a esos 500 mil millones de dólares pongan el turismo que son 29 mil millones o pongan el petróleo tan adorado y tan querido 32 mil millones de dólares si realmente ese es nuestro motor principal ¿cómo hacer para que esta población mexicana pueda incorporarse a esa fuente de trabajo de dignidad de ingresos de salarios de movilidad si no tenemos un aparato educativo que ayude a este tránsito que permita la incorporación a estos elementos del conocimiento que colocan digamos a México dentro de este borderland tan potente como el que he estado haciendo referencia y lo digo ahora con mayor énfasis la barrera sistemática entre educación formal y educación informal educación técnica y educación profesional educación profesionalizante y educación teórica son todos conceptos que mereceríamos revisar acuciosamente porque no tenemos tiempo porque si necesitamos que esa población deje de vender tarjetas de telcel en la esquina y pase a los segmentos que le podrían ofrecer a esa persona y a las siguientes generaciones otro tipo de vida tendríamos que abrir las compuertas del conocimiento adquirido para que se derramara a la mayor velocidad posible entre el mayor número de personas posibles y no hemos logrado en nuestro país tener una política de capacitación de formación y desde luego de desarrollo de habilidades que puede ir más allá del número muy reducido de espacios que tenemos en las universidades y lo digo más fuerte estamos un poco en la lógica de que sea el Estado con sus universidades algunas de universidades no tienen nada o el mercado privado y sus intereses y sus fondos de inversión o organizaciones asociaciones civiles quienes cada uno por su lado traten de resolver este dilema sin tener una visión yo no siento desde la política pública una discusión que permita esta articulación no veo desde luego CONACYT no veo la Secretaría de Educación no veo las entidades federativas experimentos como la Universidad de la Aeronáutica en Querétaro o la Universidad de Capacitación en Quintana Roo para el sector turismo son excepciones el divorcio con la industria y con el aparato productivo es la norma y bueno nos podríamos dar este lujo si nos fue a durar el bono demográfico mucho rato pero hablando de las 10 el incidente peor es pasar de ser de un país de jóvenes pobres algo que no tendría remedio es ser un país de viejos pobres la idea de igualar el conocimiento se sorprenden unos grandes desafíos y si las universidades no son capaces de quitarse el saco de arremangarse de dejar que su conocimiento corra de la manera más veloz y más amplia y con buena calidad lo más probable es que este escenario el devastador vaya a estar ahí claro que a esto se suma el problema político del que hablaré en un momento porque esa sociedad de pobres viejos pues es la que alimenta la polarización la hiperpolítica de la que hablaré en un momento ahora junto con el tema de la de la desigualdad tenemos el tema paralelo de la ausencia de paz conocimiento se produce en la paz se puede acelerar con la guerra pero la guerra prolongada destruye el conocimiento y ciertamente el otro gran desafío de nuestra época es que hay territorios muy extensos en nuestra comunidad que no están gobernados por la constitución traté de encontrar la mejor manera de decirlo entiendo constitución por cierto como cuerpo cuerpo de acuerdos de pactos escritos entendidos que nos aseguran una vida una coexistencia pacífica diría el problema es que la constitución como cuerpo de leyes y acuerdos puedo exagerar en mis cálculos pero no gobierna en este país digamos más allá del 60% del territorio traemos más o menos 40% gobernado por algo distinto a la constitución ¿de dónde saco mis fuentes? por ejemplo en 40% del territorio mexicano el INE tuvo problemas para poder capacitar e instalar casillas y cuando digo problemas es tuvo que pagar derecho de piso desde darle una propina al que cuida la pluma del coto aquí en Angelópolis para entrar a un a un coto digamos a una zona residencial hay que darle hasta desde luego en la montaña de Guerrero o en alguna zona de Michoacán Sinaloa pregúntenle a los de Bimbo o a los de Coca-Cola o a de O 40% de sus destinos solo pueden ocurrir si media a un pago de por medio desde luego también tenemos como experiencia esta denuncia que ahora la oposición hizo y carga también sus propios muertos en ese sentido de la influencia que tiene el crimen organizado y muchas veces el crimen desorganizado en la propuesta de candidaturas o en la defensa de candidaturas o en el defenestramiento de personas que aspiraban a un cargo de elección popular 40% del territorio no está gobernado por el pacto legal y ciertamente este es un problema que no ha hecho más que crecer si se quiere adquirir materiales hoy valen dos, tres, cuatro por veces su precio porque hay que pagar una cuota al crimen organizado si se quiere sacar aguacate de Michoacán si se quiere transportar jitomate hacia los Estados Unidos es el derecho de piso famoso y además ya a estas alturas un poco más bajado los brazos no sé si para dar abrazos se pueden bajar los brazos pero lo que me queda claro es que estamos probando la no acción y ver que sucede como si uno pudiera experimentar con eso esa violencia Mario lo invitó al primer seminario al que yo asistí sobre este argumento de la macro violencia estos contextos de macro violencia tienen su correlato en la micro violencia que desde luego se ampara en la macro si yo vivo en una sociedad donde la impunidad cubre prácticamente cualquier hecho la micro violencia no hace más que repetirse pero esto les podría contar una enorme cantidad de anécdotas pero déjenme les traigo un acuento un poco para refrescar la charla un muchacho al que le matan al padre a la madre y a la hermana en la ciudad Juárez él estaba en un gimnasio en Estados Unidos regresa y se los encuentra muertos y la policía se pone a investigar y un día es el muchacho al que lo detienen se lo llevan lo interrogan y logran averiguar que el muchacho para quedarse con el seguro de vida del padre había enloquecido los había asesinado a los tres los había envuelto en una alfombra los había metido en un camión y luego había incendiado el camión y cuando le preguntan a este muchacho pero tú creiste que no te íbamos a agarrar la policía es corrupta pero no tonta y el muchacho dice pero pues si no agarran a los de las muertas de Juárez ¿cómo me iban a agarrar a mí? este pensamiento micro está presente en esta micro violencia que no se detiene y que hoy empieza a encontrar contornos todavía más agudos en su definición cuando hablamos de la violencia patriarcal porque buena parte de estas expresiones de violencia en lo familiar y en lo comunitario desde luego que están marcados por una violencia secular que hoy que las identidades se ven amenazadas y que muchos hombres no encontramos cómo ser hombres en esta circunstancia han acelerado mecanismos de violencia que lleva a estos resultados observados de crímenes seriales contra mujeres en cantidades inconmensurables todavía la semana pasada se encontraron muertes en Juárez de mujeres y uno se pregunta pero si esto empezó en 99 y seguimos en la misma si las universidades así como tienen que acumular conocimiento y diseminarlo de manera lo más igualitaria posible no son un laboratorio para la paz tanto para los fenómenos de micro violencia en particular la patriarcal como de macro violencia es decir el abandono de la constitución en territorios externos ¿para qué sirven en el presente? con franqueza que no habrá sociedad que educar en el futuro cada universidad tendría que ser un laboratorio serio riguroso para explorar las razones que producen violencia porque ese es el desafío también de nuestra generación no solamente es una gestión desigual sino una generación desigual que vive circunstancias de violencia no caigo en la trampa de suponer que la variable principal de la violencia es la desigualdad tampoco niego que es una variable a considerar pero cuidado en asumir variables únicas la violencia tiene explicaciones muy complejas y de carácter global en su mayoría pero ciertamente no le hemos dedicado el esfuerzo serio o sistemático que permita el cambio de conductas y esto no quiere decir que no hay esfuerzos en todo el país y aquí mismo y en las familias jesuitas que están explorando el tema pero si es una materia que requiere redoblar recursos esfuerzo inteligencia y neuronas cierro con el último desafío frente a la política para el conocimiento frente a la política para la igualdad frente a la política para la paz se requiere la política si las políticas públicas o las políticas son las herramientas de la política y ciertamente este mundo cargado de incertidumbre y de disyuntivas con una revolución digital que ha transformado la manera de relacionarnos y de comunicarnos está haciendo que la política no sea el instrumento más eficaz para resolver nuestros problemas la política vista al estilo siglo XX merece desprecio descalificación e incluso lo peor que puede merecer desconocimiento ya cuando hay quien define neoliberalismo como la política keynesiana estamos en problemas serios y fue justamente lo que escuché decía el presidente López Obrador cuando empezó la pandemia en estos términos habría que revisar cómo vivirse en política cuando lo que estamos viendo es una exaltación de algunos rasgos de la política o la exageración de algunos rasgos de la política que en su conjunto me permiten calificar como eso hiperpolítica si hablamos de hiperinflación y ustedes me entienden ¿no? si hablamos de digamos la hiperconectividad ustedes entienden de qué estoy hablando todo tiene que ver con un aceleramiento casi de partículas la política está sometida a un acelerador de partículas fundamentalmente porque ocurre hoy en un contexto que es muy novedoso y que ha transformado en efecto las relaciones de lo humano y me refiero a lo que ustedes conocen como la revolución digital voy a utilizar un ejemplo del pasado la revolución industrial modificó dramáticamente la política en el siglo XVIII sobre todo en el siglo XIX ustedes imagínense esas masas de obreros que por primera vez dejaron el campo para trabajar en las distintas factorías gracias a ese invento ¿no? la máquina de vapor piensen un poco en Dickens o piensen en Balzac ¿no? ese es la política y su cambio ¿no? los miserables como una expresión literaria de esa época y como el ser humano encontró mecanismos de corrección sobre los males traídos por la revolución industrial y dejó que los digamos los buenos rasgos florecieran la invención de los partidos viene de ahí la idea de los partidos laboristas la creación del sistema compulsivo le llamaban de impositivo para financiar el sistema de salud o el sistema de educación gratuita son inventos post revolución industrial para nivelar las desigualdades provocadas por esa gran revolución esos hechos podría yo citarlos cuando aparece la televisión o cuando aparece la prensa escrita desde luego siempre está Gutenberg como ejemplo ¿no? de parte aguas como eso cambia totalmente las maneras de construir política la máquina de vapor sin duda fijó los términos de la política democrática como hoy la conocemos piensen ustedes un segundo en John Locke John Locke que por cierto era un gran admirador de Newton y desde luego que la teoría de la gravedad influyó fuertemente en el segundo tratado de Locke la idea de pesos y contrapesos que luego Montesquieu también desarrolla tiene que ver con la lógica de la máquina de vapor y la política en el siglo XX piensen a Trotsky subido en la locomotora o piensen a Pancho Villa en la suya donde la máquina de vapor jala al resto de los vagones es la lógica de la política del siglo XXI los grandes hombres y tengo que decir hombres los grandes hombres jalando la máquina el caudillo viene de esa lógica pero ahora quiten esos fierros quiten la máquina de vapor y el ferrocarril y trasládense a la época actual donde en realidad lo que funciona es este espacio virtual que genera nodos interconexiones recíprocas anonimato y relevancia necesidad de ser relevante jalando seguidores buscando likes la desesperación de ser en el mundo a partir de un minuto y medio en TikTok a partir de un perrito que me dio en ese día 13 mil likes si hay estamos cambiando de manera muy seria y la política los políticos las políticas no son ajenas a esta realidad cotidiana hay que cargar de significado el liderazgo político y ese se carga con el número de vistas que tenga el discurso de uno en YouTube en cuántos seguidores tiene en tal y tal y tal red y por cierto vienen más redes entonces hay que tener un número muy alto en Instagram y ahora saca la lengua tiene que venir con TikTok y entonces tienes que tenerlos en Twitter pero cuidado que es demasiado en fin en esa lógica claro quien se dedica a la política carga de significado no en función de hacer bien la política o de tener buenas políticas públicas o tener buenos diagnósticos es un tema que tiene que ver conmigo ¿cuánta gente puede identificarse conmigo? nada más y ahí es donde lo que vamos a ver es una exaltación una exageración del perfil político que ha resultado muy exitoso claro hay quienes tienen más habilidad para eso que otros pero Donald Trump se vuelve el animal político que todos vimos porque entendió perfectamente que había que dotar de contenido a su personaje llevarlo a la exageración cargarse de una base y a partir de ahí echar todo su cuerpo hacia adelante Donald Trump es un líder de la hiperpolítica y muy probablemente en esta misma lógica tendríamos que observar a cinco estrellas en Italia al movimiento Podemos en su momento a Macron en Francia a Bolsonaro y bueno nosotros vivimos en este planeta según entiendo a Andrés Manuel López Obrador perfilar hasta la exageración para atraer el mayor número galvanizado de seguidores a partir de posiciones que podrían ser extremas pero que sobre todo me permiten distinguirme de cualquier otro el resultado de ese juego porque ese otro va a hacer lo mismo va a cargarse con argumentos contrarios va a buscar caricaturizar digamos exagerar arrojarse a las redes de la hiperpolítica es la polarización la polarización es un resultado de esta manera relacionados no es que tengamos personas polarizantes claro el polarizante es más apto para esta selva pero no es que por ser polarizante ganó es que es el más apto para jugar en estas reglas y el problema de fondo es que cuando la política la hiperpolítica construye estos escenarios hay muy poco espacio para el acuerdo común denominador la construcción común lo que vamos a observar es que incluso es de mal gusto ser concertador negociador tolerante eso es un poco como los tibios los que no se definen ahora la historia si nos ha dicho que cuando la polarización se impone los resultados acaban siendo desastrosos hay que preguntarle a antiguos checos y eslovacos que pasó con su país hay que preguntarnos que ocurrió después de la muerte de Tito en la antigua Yugoslavia habría que simplemente averiguar qué pasó en nuestro país y por qué realmente perdimos el territorio norte que no fue solo porque Santana lo vendiera sino por la polarización justamente que se da política en el siglo XIX en México dejamos de ser una de las potencias del globo para convertirnos en la economía setenta y tantos en un solo siglo la polarización no es quizá el peor antíotro contra la política miren la paradoja para ganar en política tengo que jugar con las reglas de la hiperpolítica y si juego con las reglas de la hiperpolítica la política deja de servir ante esto no tengo respuesta pero algo tendría que discutirse en espacios como este donde eso tendría que ser irrelevante donde aquí si podría asentar pensar discutir la verdad o las verdades o los temas o las políticas y aportarle gravedad densidad a lo que sí importa ustedes me dirán estamos condenados no lo creo tengo la impresión de que al mismo tiempo que la hiperpolítica ha hecho de lo suyo piensen en el movimiento de los jóvenes en Chile que fue un movimiento de hiperpolítica o Black Lives Matter que fue un movimiento de hiperpolítica no es un juicio ético es su forma de actuación el movimiento de cuarta ola que es un movimiento de hiperpolítica ha ido encontrando causas que han dado buenos resultados la candidatura de Biden era difícil que ganara y sin embargo se construye a partir de los puntos intermedios intersecta ahora el triunfo de Boric en Chile es trascender esa polaridad es todo punto de Chile llevarlo de nuevo al pinochetismo en ese sentido habrá que ver por qué por cierto están siendo líderes universitarios antiguos profesores los que están surgiendo como como emergentes para dar respuesta a esta época es una institución que va a ocupar buena parte del siglo XXI no creo que se agote hoy no tendría más respuestas que dar pero dejo aquí la reflexión los desafíos de las universidades son los desafíos de nuestras comunidades entre estas 10 que estamos hoy enfrentando y si creo que en un país como el nuestro el tema de la hiperpolítica el tema de la violencia el tema de la desigualdad y el tema de la democratización del conocimiento tendrían que orientar nuestra actuación como comunidades universitarias muchísimas gracias gracias aplausos